Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a la sintonía de Radio Chile FM. www.radiochilefm.cl en este domingo 14 de agosto, día de Alfredo. Comenzamos a las 8 de la mañana. Ahí llega Miguel Dabañino con su programa Nuestro Canto. A las 9 de la mañana conversamos con el director de cine chileno, Miguel Litín. ¿Se recuerdan ustedes del chacal de Nahueltoro? A las 10 hablamos con los oyentes de Radio Chile FM por el mundo. A las 11 de la mañana llega el programa Sin Fronteras, lo que está pasando en Chile y el mundo. Entrevistas, comentarios y despachos de nuestros corresponsales en vivo y en directo. Hablamos ahí con el abogado de Derechos Humanos Gonzalo Taborga sobre los derechos que trae la nueva constitución sobre los mapuches, porque la derecha y los empresarios tienen miedo. Conversamos también con el arquitecto Premio Nacional de Arquitectura, Miguel Launer, sobre lo que comenta la derecha que nos quitarán una vivienda en la nueva constitución. Y nos dice Miguel Launer que el que quitó vivienda fue Pinochet en su dictadura. Lo que haremos también es comentar la televisión con el periodista José Luis Córdoba. Comenta sobre el plebiscito del periodista Osvaldo Zamorano Silva. Participa el abogado Miguel Vera Toro. También comenta el ex constitucionalista Carlos Calvo desde La Serena. Conduce en este programa Marcos Castañeda Díaz y Jorge San Martín. Transmite en Radio Chile FM, Radio AND Noticias, en todas sus plataformas. Paredones FM de la sexta región Nuevo Mundo, de Punta Arenas, Radio Austral, de Nueva Zelanda e Iberoamericana de Australia. Les esperamos desde las 8 de la mañana, www.radiochilefm.cl. Muchas gracias.